Quique, 27 años, uno de los de jockeys más conocidos de Valencia. Emilio, 22 años, trabaja en la construcción y es un reputado cañero valenciano. Clemente, la discoteca Nod, de la que es gerente, celebra su cuarto aniversario. Es una de las fiestas más fuertes de toda la ruta valenciana. ¡Selú libre! ¡Selú libre! ¡Selú libre! ¡Selú libre! ¡Fan Raya! ¡Avú también! ¡Selú libre! ¡Fan Raya! ¡Fan Raya! ¡Fan Raya! ¡Fan Raya! ¡Fan Raya! ¡Fan Raya! Para estos 30 jóvenes la fiesta empezó hace 12 horas en Barcelona. El autocar les lleva a Valencia donde les espera una de las fiestas más fuertes del año. Precio del viaje, 7.000 pesetas, ida y vuelta, camiseta, preservativo y papel de fumar incluidos. Desde hace 5 años Oscar no se pierde en ninguna de las grandes fiestas de la ruta valenciana. Entró por primera vez en este mundo cuando tenía 15 años. Oscar se gana la vida trabajando de portero en una discoteca de Barcelona. Oye, ¿qué es lo que hace que alguien se apunte a esta movida y tenga que hacer tantos kilómetros para pasar la fiesta? Hombre, pues está claro, ¿no? Estás aquí a gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Te gusta la música que escuchas, te gusta bailar y te gusta estar a gusto y olvidarte de los problemas que hoy en día, la verdad es que hay bastantes. ¿Es mejor olvidarlos? Hombre, sí, en vista a cómo está el mundo, mejor a lo tuyo entre semana haces lo que debes y el fin de semana que te dejen en paz, ¿no? Pues te juntas con unos amigos, te olvidas de todo y te lo pasas bien. ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! La música máquina nace a principios de los 80 en Alemania. Rápidamente se contagia a toda Europa. En cada país surgen nuevas tendencias. En España, la capital de la música máquina es Valencia. La receta de esta música, tomar melodías llevaderas, una caja de ritmos y sonidos electrónicos, mezclarlo todo en una computadora y ponerlo a todo volumen. Fotógrafo entre semana y DJ OK de viernes a domingo, Quique Jaén acaba aquí la maqueta de su segundo disco. Con 27 años, es uno de los DJs más conocidos de la zona valenciana. ¿Quién sabe más de música máquina vosotros o el ordenador? El ordenador solo sabe lo que le decimos nosotros. Muy bien contestado, muy bien contestado. ¿Y hay que saber música para componer música máquina? No. Hay que tener conocimientos por lo menos de música, de la música que quieres. No hace falta ser músico, pero tienes que saber... Los arreglos finales, sí. Un buen músico tiene que hacer los arreglos finales. Es decir, siempre hay que cuadrar los compases y hacer los arreglos correspondientes de cada instrumento, las octavas y demás. Y eso es música. Las octavas y los arreglos es de un músico. Pero en el principio... De un bombo es muy sencillo. Vamos desde el principio, a ver. A ver si los amplios de voces están cuadrados. A ver si los amplios de voces están cuadrados. Emilio tiene 22 años. Trabaja con su padre en la construcción. El fin de semana se transforma en lo que llaman en Valencia, un cañero. Sale de fiesta el viernes y no vuelve a casa antes del domingo por la noche. Para Emilio, la marcha empezó a los 18 años con el carnet de conducir. Para no faltar a ninguna cita de la ruta, Emilio llega a recorrer más de 100 kilómetros en una noche. Ahí nomás. Se lo muda, se lo muda. Se lo muda, ¿verdad? ¿El vídeo para qué sirve eso? Esto es para bailar. Ahí arriba bailamos. Abrimos el maletero y bailamos. El maletero para la música. Es que antes bailaban encima del coche, pero cuando se hunde el techo, pues pusieron la madera para que nos hundiera. Y poder bailar en el coche. Así el techo no se hunde. Pueden subir dos o tres ahí arriba y esto no se mueve. Bueno, es como si tuvieras una discoteca personal, ¿eso? Una cosa igual, una cosa así. Es para hacer un poco de fiesta. ¿Quieres oír el sonido del coche, eh? ¿Abre el maletero para abriero? Eh, tampoco. Qué en paz está en la vez. ¿Cuántos vatios hay? 1600. Un loro con una tapa y dos altavoces. Unas 1600 más. Bastante, yo creo que bastante. ¿Suficiente? Suficiente. Para mí ya hay quien más y quien tiene menos, pero para mí... Está un poquito sordo. Me sobra. La música de un oído. Ya estoy ya bastante... Siempre con la música torta. Pero, mira, no para. Vamos al final. Ahora ya toco. ¿Cuál haremos? Claro, claro. Bueno, tú vas a pegar, ¿no? Vale. 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 En Valencia, la música máquina ha generado una verdadera industria. Vicente Pizcueta es uno de los fabricantes de la noche ha trabajado en casi todos los locales de la zona antes de llegar a ser el director de la discoteca Barraca a sus órdenes trabajan 35 empleados la mayoría en relaciones públicas recorriendo con publicidad y regalos los bares en busca de posibles clientes Vicente, ¿eso es futuro o marketing? Eso eres tú que le quieres ver la doble intención A fin de cuentas, bueno, tampoco es una cuestión de términos nosotros nos negamos a entrar dentro de una dinámica de mercado convencional Igual lo que pasa es que simplemente nuestro vocabulario no está sedimentado sobre muchos años de oficio y simplemente improvisamos, lo hacemos todo a lo valenciano y esto desde luego a nivel americano no tendría nada que ver con el marketing Desde luego sí que tiene su oficio y tiene su trabajo y vivimos de esto y desde luego el sector del ocio en Valencia mueve mucha gente, mueve muchos puestos de trabajo y creo que eso es algo próspero y es algo positivo Entre discotecas, pubs y bares unas 5.000 personas viven del negocio de la Noche Máquina en la región valenciana Unos besos porque... Aquí nos damos todas las manos de Juan Yo voy a dormir Bien, va Chonis No, 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 no El ritmo Máquina no existiría sin los Djokais Ellos son los creadores e impulsores de esta música fabricada exclusivamente para bailar En el mundo de la Máquina o Bacalao los Djokais valencianos son los más cotizados Algunos como Quique Jaén han cruzado ya los Pirineos para pinchar en el sur de Francia Cuando Quique anima las noches de Madrid o Barcelona cobra una media de 100.000 pesetas por sesión Esta noche es estrella invitada en un pueblo a 80 kilómetros de Valencia Bueno, bueno, pues hasta aquí llegó mi tiempo Espero que nos veamos mañana Y os dejo con el amigo Fede porque la fiesta continúa, claro Hasta luego Mañana Quique llevará la fiesta aniversario del NOT La discoteca en la que actúa habitualmente Solo le quedan tres horas de sueño Para estar dos o tres días seguidos escuchando y bailando esta música la gente ha de tomarse algo, ¿no? Hombre, imagino Yo, ya te digo O sea, es muy fuerte También te puedo decir que que al igual que hay gente Pues, digamos, la gente más cañera Los cesteros incondicionales La gente que, digamos Se recorren prácticamente toda la ruta Todos los locales Y durante prácticamente todo el fin de semana Pues, sí No te lo voy a negar Pero también te digo que hay gente Que se lo toma con cierta filosofía Gente que no sale el viernes Que sale el domingo Gente que sale el domingo por la noche Y luego empalma con otro local O gente que Simplemente se dedica a descansar Durante la noche del sábado Y se levantan por la mañana del domingo Tranquilos, fresquitos Y se van a su discoteca favorita O sea, a llevar su fiesta El cómplice de Emilio en la ruta Ricardo Un estudiante de 19 años A pesar de un accidente de coche Que le dejó 22 tornillos en las piernas Ricardo intenta seguir El ritmo de Emilio Hay que tomar fuerza primero Ya ves Para aguantar todo el fin de semana Tienes que comer bien Para poder aguantar Si no A medida de la noche caes Lo que viene es duro Hay muchas horas Tener el cuerpo alimentado ¿Cuántas horas? Un par de días Creo que son bastantes horas Un par de días de fiesta Son muchas horas Y encima sin parar de bailar Estamos todos muy chungos de salud Huesos Cara Cirrosis Úlcera Tenemos 19 años y estamos quemados Tú, cabrón Yo no tengo úlcera ni nada Pero yo fumar y todo Cuando te levantas por la mañana toses Si tenemos 20 años ahora y nos pasa esto Cuando tengamos 50 años No Estaremos ¿Cuándo tengas 50 años? Ya, ya ¿Lo vas a tener? Eso de pagar para jubilarte Luego te jubiles y te mueres O no llegas a jubilarte Porque es un poco peligroso esta fiesta No, peligrosa no Te cansas Y más vale Si a los 20 años no estás cansado De salir de fiesta ¿Qué haces? No eres joven También te gastas un mogollón de pelas Exacto Te gastas un mogollón de pelas Por lo todo Un simple trabajador Con un simple jornal No puede aguantar Todos los fines de semana de fiesta Este se va un mogollón de pelas Se va un mogollón de pelas Esto se va un mogollón de pelas Todo el fin de semana de fiesta Se va muy guillén de pelas Clemente Martínez es el gerente del Nod, una de las discotecas más radicales de la zona. Para el cuarto aniversario ha alquilado una carpa gigante. La imagen del Nod estaba empeorando. Con la fiesta de hoy, Clemente se lo juega todo. La sensación es como esta, como la de hoy, en la que van a confluir gente desde Barcelona, Granada, Logroño. Imagínate. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. A las 7. Ok. Todos con casco, muy bien. A saco. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? En la puerta te lo dirán. Te voy a firmar una tregua. Hasta pasado mañana. Venga. ¿Es buen negocio esto? Bueno, es un negocio, por lo menos como para que uno, algún que otro sueño, pueda convertirlo en realidad por reloj. Porque lo que te estaba diciendo cuando ha venido esa gente, ¿no? El hecho de que la gente venga desde Barcelona, desde diferentes puntos de España, y que vengan con una predisposición a pasar unas horas en donde se van a encontrar con gentes a quien no conocen, pues imagínate, ¿no? Es todo un sueño, todo un sueño hecho realidad. Y también con el apoyo de todos esos disjockeys que invitaos a esta fiesta, pues, cada uno, después de currar esta noche en su sala, se va a pegar el curro, la paliza de coger el coche y venir hasta aquí, ¿no? Y, bueno, el verles a todos en un mismo sitio es difícil, ¿no? Porque hay competencia entre las salas, y si quieres ver al disjockey de chocolate, tienes que ir a chocolate, y si no, tienes que ir a fuc, y si no... Pero verles todos juntos en la misma historia, pues, puede estar muy bien. Licenciado en filosofía, Vicente comparte su tiempo entre la dirección de la barraca y la redacción de artículos para fanzines y periódicos locales. Ideólogo de la noche valenciana, él inventó el nombre de Ruta Destroi, la ruta de la destrucción, para el recorrido de estas discotecas. Ahora prefiere hablar de Festival Valenciano, un término mucho más suave y comercial. Vicente negocia el pago de los bailarines que animan su local esta noche. Cuando te quites la chaqueta, me te quites menos. ¿Cuántos gois? Cuatro. A ver, cuatro, que al principio había tres. Uno, dos, tres, y no sé, es que la chica ya no sé si se va a bailar o no. Y hasta ahora ya no bailará, ¿no? Hombre, ¿qué tenemos, una espontánea? Baila espontánea. Nada, pues... Pero cuánto baila. Arreo, tres. ¿Cuánto baila la espontánea? No lo sé. Hombre, no lo sé, tú la tienes que haber buscado. Con cuatro. Porque a ver, nada más que dos o tres horas. Como negocia, ¿eh? Es un muestro. Es un muestro. Ay, la verdad. El sudor vale su precio. El volumen de negocio de las discotecas de la Ruta Valenciana es colosal. Sin embargo, las cifras son inestimables, ya que buena parte del dinero que se mueve es negro. Tú a bailar que has pillado hoy, chollo, pero no sabes cómo. Va. Ya estamos con la firma, ya estamos. Ya estamos con la firma. Va, pilla. Vicente, ¿eres más capó o gurú? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No me gusta ninguna de las dos cosas, me suena horrible. Pero bueno, si tuviera que optar por una de las dos sería gurú, pero desde luego está creo que pasada de moda esa por... No. No. Creo que... No sé, es que hay palabras que dan miedo, ¿no? Por... ¿Alguna gente os llama los capos a los dueños de discoteca? A mí no. A mí no. Los capos, pues el que tenga ambiciones de mafia, pues que... que trabeje. Sí creo que eso existe en todo tipo de profesiones y en todo tipo de... La noche se presta, yo qué sé, a dobles juegos y a frivolidad y a mucha tontería, ¿no? Pero no creo que haya que confundir el que alguien se sienta capo con que realmente esta sea una historia de capos. No, yo no me siento identificado con ese personaje. Pero lo de gurú me parece tan sesentón y tan horrible que yo qué sé que... Nosotros somos más trans, ¿no? Pillas tu pasta, que ya me han firmado los tuyos y a bailar a saco. Miguel, digo Miguel, Jesús, ya te has soltado la greña. Clemente empezó a ganarse la vida en el mundo de la noche cuando tenía 19 años. Hoy tiene 32. Esta noche no ha dormido. ¿Una bolita de esto? Eso es lo que nos trajimos de Tailandia, el ginseng. ¿El ginseng? Nos ha vendido el abuelo. Venga, que el Tailandia nos hizo mucho efecto. Es que con lo que nos falta, un macho. Dame dos. ¿Te hace el mismo efecto? ¿Qué bueno? Sí. A ver, entonces me he quedado en Tailandia. ¿No te acuerdas? ¿Esto es lo más fuerte que os metéis? Que hombre, luego tienes una búlcera como de esas viejas que utiliza uno, pues ya ves. Analgílasas, analgésicos, que cuando el cuerpo está cansado, pues viene de puta madre. Y esto que llevo tomándolo, pues hace... Como unos seis meses, por culpa de una búlcera que se me quita a coberar, pero no creo que lo vaya a conseguir. Exacto. Aunque yo creo que tampoco se te va a ir, ¿sabes? La tratas muy bien, la llevas mucho de fiesta y la búlcera de aquí no me marcho. No, pero el tipo que me está dando cuenta de todo eso, lo único que tengo que hacer es comer a las horas que tengo que comer y no cambiar los horarios tanto, ¿no? Pero, ya ves, cada fin de semana... Las horas que son y nosotros aquí también tenemos todo, tío. Oye, se va acercando la hora, ¿eh? Venga, vámonos, porque a las seis... Celia, cariño, ¿has acabado con el tema de las camisas? ¿Puedes llevarme las? ¡Ay, Dios! ¿Qué te vas a hacer, muñito? Vive con Celia, de 24 años. Tienen una hija de 11 meses. Celia acaba de levantarse para acudir a la fiesta. Generalmente, cuando intentas maquillarte algo especial y algo de lo más normal, algo fuera de lo normal, siempre te pringas, se te va el rímel, se te corre el eyeline, se te va un morrito más para arriba que el otro. Pero nada, al final salimos todas de fiesta muy guapas. ¿Y hay modo a destruir? Sí, hay bastantes tendencias, unas se visten más finolis, otras un poco más fuertecitas, son más marconas. Hay diferentes tipos, ¿no? Lo que no suelen salir son muy sencillitas y discretas, las veras pocas. En los últimos tres años, los parkings se han convertido en antesalas de las discotecas. Los jóvenes montan allí fiestas improvisadas alrededor de sus coches. Hablan su propio idioma plagado de dobles sentidos y alusiones a la droga, omnipresente en los aparcamientos. Hasta que encontrán ellos. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pues dime esto? ¿Voy sí con cova-cola? Ya te vale. ¿Es tu desayuno, es tu Emilio? ¿Eh? ¿Es tu desayuno, es tu Emilio? Ya ves, tío. Él tende en pie para poder aguantar un fin de semana. Si no, no aguantas. O lo menos algo de alcohol. Si no, no se puede aguantar. ¿Por qué hay que aguantar? Porque, no sé, a casa no puedes ir. Tienes que continuar. De aquí a Puebla y luego a la noche, lo que toca. Si te vas a casa, te quedas a media. ¿Qué es un desafío? No es un desafío, es... No sé, porque te gusta. Y primero vienes de fiesta que te vas a casa. Simplemente es eso. Llego a mente a gustarte que... Lo que quieres es de fiesta. Porque tienes a la gente... Tienes tus amistades. Tienes tu peña allí y vas allí y estás súper a gusto. Entonces, lo que mola. Eso es mola mogollón. Y la gente, como es tan abierta... Puedes ir de fiesta, pero perfectamente. Llego tú. Aisladas de las zonas urbanas, las discotecas de la Ruta Sur de Valencia están rodeadas por los arrozales de la albufera. ¿Usted los entiende, esos jóvenes que siguen con la fiesta el domingo por la mañana? Bueno, eso es que hay mucha droga y mucho alcohol. Lo que pasa es que aquí nos tiran botellas, nos tiran vasos, jeringuillas. Pues es un asco. Y de momento el ayuntamiento aún no ha hecho nada. Solo hemos protestado y eso, pero igual es da. Se conoce que ganan demasiado dinero. Es demasiado viejo eso. ...destroy valenciana. Durante estas fiestas, el concepto del tiempo es relativo, así como el del día y la noche. La mañana de un domingo, por ejemplo, es una hora excelente para empezar una fiesta tras haber recorrido centenares de kilómetros en autocar. Para el gran día del NOT, Clemente ha convocado a todas sus tropas. Más de cien personas trabajarán para él en el recinto de la discoteca. Vamos a empezar. Buenos días a todo el mundo. Se está empezando a llegar ya la gente. Os ruego el máximo de concentración a todo el mundo. Y que si alguno tiene algún tipo de problema, tanto Quique como Carlos o como cualquiera de los que van a estar por fuera intentando enlazar con vosotros, no dudéis en comunicarlo y además espero que sea un día que recordemos durante mucho tiempo. Si nadie tiene ningún problema, ¿habéis tomado café? No. No, pues venga, alguien poniéndose ahí a toda pastilla que vamos a desayunar y a empezar cuanto antes. Los señores del parking... Es que están entrando los coches por ahí y se están aparcando cada uno por uno. Ya, al sitio, por eso lo digo. Lo que quieran tomar ustedes se lo llevarán a ellos. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Venga, va tomando café rapidito y cada uno a su sitio. Fin de trayecto para el autobús de Barcelona, uno de los ocho que ligan de distintas ciudades cargados de festeros. Oscar y su peña acaban de pasar cuatro horas en Espiral, otra discoteca de la Ruta Norte. A ver, el circo este, ¿qué pasa? Hay que esperarse aquí todo. Hay payasos y traficistas todo. ¿Hay satimbanques, no? ¿Aquí me han dicho? Aquí hay un poquito de todo. Pues venga, vamos a liar una buena feria aquí, tilquense. Ahí va a ser grande. Pero grande y gorda. Fijo. ¿Este es el lugar, el centro? Este es el lugar donde se va a llevar a cabo el gran lío de Montepío. O sea, una gran concentración de gentes singulares y sin pares, las cuales se dedicarán a danzar y moverse sin parar durante bastante rato. ¿Es un poco como un templo? No, un poco. A mí me recuerda más al... Este es el Vaticano de la música máquina. A mí me parece el circo de los payasos, ¿no? A mí me parece una carpa. Está igual, mientras pete guay y... Peta que te caga el tiempo. Pues venga. A ver, a ver, ¿quién reparte carabelos? ¿Quién reparte carabelitos? Hola, don Miguel. Eso es para que podáis desayunar. Tenéis ahí unos bollitos, unas pastas y café con leche en la tasca. ¿Correcto? Claro, yo me imaginaba que después del viaje y después de Espiral, por lo menos un desayunito os vendría bien. Luego, esa es la entrada y eso es la camiseta, ¿de acuerdo? ¿Esto es la camiseta? No, no, esto es esta. Ah, que la es esta, tío. Esto es esta. Con sus horarios nada convencionales, muchas discotecas valencianas están al límite de la legalidad. 14 de ellas, ubicadas lejos del casco urbano, se han agrupado en una asociación. Objetivo, obtener un estatuto de zona especial que legalice las noches eternas de Valencia. Bien, por favor, Jesús eres un destroyer, o sea, eso como se entiende, ¿no? Sí, bien. Bueno, va, ahora el cafetito con leche, con el whisky. Yo quiero una tostada con mermelada. ¿Cómo? Una tostada con mermelada. Bueno, ha ido ya Julián, ¿no? Ya va, tú te. Vicente Pizcueta es uno de los que reclaman la legalización del horario cañero. Es un combate con el que se ha ganado la enemistad de muchos empresarios de locales situados en la ciudad. Si logran el estatuto especial, conformarán la primera zona de discotecas diurnas de toda España. Vicente, ¿hasta cuándo va a durar esto de las discotecas que abren una tras otra? Bueno, yo creo que van a durar mientras la gente quiera vivir de esa manera independiente la noche. Si es el refugio de esa rebeldía adolescente o si simplemente es un nuevo espacio donde encontrarse la juventud. Todo el fin de semana es para ellos, cada uno termina de trabajar a unas horas. La gente tiene que buscarse la vida y mucha gente trabaja por las noches. ¿Pero un día se cansarán? Bueno, bien. No, más que se cansarán, simplemente esto cambiará. Esto cambia muy deprisa. El que lo pueda ver ahora o el que lo atraiga el boom a determinada gente que lo conozca recientemente, sí, pero no conoce lo que ha sido la evolución de estos 15 años y desde luego va a seguir evolucionando. Seguiremos, seguiremos y cambiaremos con la gente, que es lo importante. En la ruta sur, Puzzle sigue abierto hasta las 5 de la tarde. Volverá a abrir a las 10 de la noche. La música, los cambios, la caña que te pone. La música, los cambios, la caña que te pone. Te altera el cuerpo sin querer. Es una música que te hace moverte mogollón y no para. ¿Y te gusta que te altere así? Claro que me gusta. Es lo que más mola, hombre. Te diviertes, que te cagas y pasa la tuya. Y lo que mola es saltar, bailar y la cuatereta. Es lo que mola. Bailar. No quedarte cortado en una mesa ni en una barra. Ponerte en medio de la pista, bailar y a desfajar. Se va bien. Y sabes, ante todo, muy importante, no olvides que estás en N.O.D., cuarto aniversario. Ponerte, 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 ponerte. ¡Siega! ¡Y es facha! En Valencia, la música máquina se oye a un volumen desconocido en otras partes de España, Con picos de hasta 130 decibelios, muchos de los disc jockeys tienen problemas de sordera. Además de elevar la pista del NOT, Quique tiene que coordinar a los 30 disc jockeys invitados que manejarán los 8.000 vatios de sonido instalados en la carpa. Estoy mirando a ver si empiezo a localizar a la gente que tiene que venir a pinchar. Vosotros, cuando tengáis más o menos la idea de empezar... Oye, señor Quique Jaén, señor Quique Jaén, por favor, ¿está usted ahí? Señor Quique Jaén, ¿podemos poner esto en marcha? Estoy hablando con el chico este, que es uno de los 30 joggers, y me ha dicho que uno de ellos es el encargado de dar la señal para empezar y tal. Pero en este momento no sabe dónde está. No, el encargado de dar la señal soy yo. ¿Quién te ha dicho eso? El, bueno, el otro chico, un tal Pag... Perdona, tengo que ponerlo en marcha ya. Sí, por lo menos que haya música. ¿Está todo listo? ¿Empezamos nosotros con música? Exacto, empezamos con música. Sí, así me voy organizando yo un poquito. ¿De acuerdo? ¿Estás listo tú? Ya está. ¿Tú ahí? Tan solo puede entrar gente que vaya con el cuño. El cuño que hay es el N o D. Entonces si alguien se lo pasa, se ve que nuestra N en el logotipo está al revés. Si alguien se lo pasa, se lee la N al derecho, entonces no puede pasar. De uno en uno, haces lo más pequeño posible y ya pueden ir entrando. A partir de ahora el dinamismo empieza a ser mucho más activo. Escucha, esa es la señal, adelante. ¿Ok? Eso para salir, ¿no? Eso para salir. De momento a los chapas. Quieto, quieto. Ahora estoy contigo. Ponte aquí con el Jimmy. En la sesión del domingo, la edad de los cañeros oscila entre 15 y 20 años. 25 años. Durante los días de marcha, los jóvenes de la ruta consumen pocas bebidas alcohólicas y casi no comen. Sin embargo, cañeros como Emilio se gastan más de 15.000 pesetas por fin de semana. Quien puede trabajar, puede salir de fiesta. Si eres bueno para trabajar, eres bueno para salir de fiesta. Lo que no puede ser es todo trabajar, lo que no puede ser es que nos quiten el sábado y el domingo. ¿Qué quieren? Que trabajemos el sábado y el domingo también. Todo trabajar. Toda la semana que trabajamos, luego el fin de semana para nosotros. Por lo menos el fin de semana dejarnos disfrutar. Ir a donde quieras. Lo que pasa es que vivo en Madrid, ¿no? Pero es que Valencia... Puede conmigo. Bueno, si yo pudiera estaría aquí, pero la fiesta yo la haría de domingo a domingo. No pararía ningún día. Los padres especiados. Se portan muy bien conmigo y yo intento portar muy bien con ellos. Aunque no les gusta mucho que estén dos días por ahí, pero se acostumbran. ¿Por qué no les gusta? Porque no lo notan normal. Son de otra generación. Son mayores, 55 años. Entonces, no lo encuentran normal. Lo que pasa es que ya se han acostumbrado, ¿no? Porque como ya llevo tiempo, poco a poco ellos se acostumbran. ¿Vuestros padres sabéis cómo pasáis las noches en fin de semana? La verdad es que yo, cuando he venido hoy aquí a Valencia, he pasado por casa a mis padres, les he saludado. Y hemos estado aquí llenando. Y les he dicho que venía la fiesta de la julio. Los míos creo que no me dejaré entrar nunca más ni a visitarlos, ¿eh? ¿Por qué? Yo vivo sola en Madrid, ¿no? Pero mis padres están en Barcelona, pero... Si se enteraran... ¿Por qué te dará a ver? ¿Por qué te dará a ver? Bueno, no... Creo ni me hablarían, vamos. ¿Qué pasa? ¿Hay algo prohibido en este juego? ¡Hombre! Es que lo prohibido es lo bueno. Y nos prohibían un montón, el alcohol y otras cosas que nos prohibían, y eso está de rico. Está riquísimo, entonces, claro. Y prohibido encima. ¿Es el único sitio en España, eso? No, hay fiesta en todos los lados, ¿no? Pero Valencia es como si fuera la capital. Hay fiesta en Madrid, en... O sea, donde vas, hay Bacalao y la movida, ¿no? Pero como aquí no. O sea, aquí es como macro, o sea, todo ha aumentado. O sea, aquí es como macro, o sea, todo ha aumentado. El equipo detrás y el resto del equipo detrás. ¿Ok? Vosotras, de hecho, hasta la cama. Las gogós, contratadas por Clemente, bailarán cuatro horas por 15.000 pesetas. Atractivas e inaccesibles, forman parte del ritual de la música máquina. Hora tras hora el ritmo no varía, siempre dos veces más rápido que el latido del corazón. La masa de jóvenes entra en trance al mismo compás repetitivo, a todo volumen. Cada época tiene sus modas y cada música sus drogas. La máquina llama a las suyas drogas de diseño. Son pastillas químicas de todos los colores y formas. El éxtasis con su efecto de euforia. Las anfetaminas con su sensación de energía inacotable. Estas drogas no crean adicción, sin embargo, actúan sobre el sistema nervioso central y a largo plazo pueden provocar paranoia, confusión mental o anorexia. Sin jeringuilla ni humo, la pastilla se toma en un suspiro, con un sorbo de agua. El subidón no se hace esperar. Las energías se disparan acompañadas de sensación de deshidratación aguda y ganas de vomitar. Las energías se disparan acompañadas de deshidratación aguda y deshidratación aguda y deshidratación aguda. Es que tú lo que quieres es una novia que tenga dinero. Y que me ponga buena cosa. Y que estiga locamente enamorada de mí. Claro, pero si tú no estás enamorada de ella, ¿cómo? Yo también, yo me enamoro enseguida. ¿Te enamorada enseguida? Enseguida. De tú, enseguida me enamoraba. ¿De mí? Yo tengo falta de cariño también. Tengo falta de cariño. Pero eso falta... Procura que no parla yo con la chica. ¿Por qué tienes falta de cariño? ¿Por qué tienes falta de cariño? ¿Por qué tienes falta de cariño? ¡Hame, que yo... Yo creo que un día moriré ya... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¡Uh, 23! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No te bañas! ¡23 años! ¡Tío, colega! ¿Cómo me ha pasado bien? ¿Yo? Eso es que no me ha afectado. Claro. Es que cuando uno sale... ¡Vos ha afectado! ¡Ha afectado! ¡Me han dicho que en tengo 14, colega! ¡Díqueme! ¡21! ¡Uy! ¡Vamos! 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 En la región de Valencia existen laboratorios clandestinos de pastillas. Este es el primer punto de distribución de drogas químicas y uno de los principales mercados de España. ¡Esto es la fiesta! ¡Esto es Morene! ¡Mira quiénes chicas de guapas! Bueno, mira... Ahora después te voy a... Tienes que te presentar chicas guapas, guapas. ¡Pero no sé si tienen mucho dinero, ¿no? Tienen... ¡No! ¡No! ¡Me fui! ¡Mucho me fui! ¡Mucho me fui! ¡No, no! ¡Me fui! ¡No, no! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto a la colega! ¡Has visto a la colega! ¿Pero tú te aburres en la vida, en el movimiento? Yo no me aburro. Yo disfruto al máximo. ¿Y siempre estás así, votando? ¿Tienes que decirte? Pues quiero más... Sí. ¿No puedes parar de votar? ¿Por qué? No sé. Bueno, ¿qué? ¿Te vienes ahora conmigo para adentro? ¿Te vas a entrar conmigo? ¿Te vas a entrar conmigo? Es que nunca lo... Nunca es. No, mi madre me dice que no confío en nadie. ¿Y si me quites un riño? ¿Un riño? ¿No me vas a vivir? ¿Pero para qué quiero yo un riño si tengo dos? Pues lo vendes por ahí. ¿Y igual? A l'anglés. 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 Eso no está buscado con la policía. Pues sí, anglés no está por aquí. Ah, dice que va... Usted tiene que actuar ahí, así, para... ¡Ah! Pero ahora no te sientes... Solo. No me siento solo. Ahora voy a entrar ahí dentro y hay gente, ¿me entiendes? Ahora entro ahí dentro y... Tengo gente que conozco, ya ves, como yo. Es que ahora empiezan a llegar. Porque ahora es pronto aún. Ahora son las 5 y 20. Y aún es pronto. La gente empieza a venir a las 7 o las 8. Es cuando empieza a venir toda la gente, ya. Ahora están, pues... Comiendo y luchándose y cambiándose, ¿verdad? ¿Y tú aquí solo? Te han ido, el colega mío se ha ido. Y me he quedado solo. Hoy he fallado. Hoy me han fallado todos. ¿Qué? Qué mala suerte. ¿Piensas que te cansarás algún día de currar así? ¿De qué? De currar con... Con a la marcha. Llega un momento que te cansas. ¿Entiendes? Si... Si... Si sueles ir toda la semana de fiesta, llega un momento que te cansa. Entonces sueles intercambiar la fiesta. Sueles... Pues... Todos los fines de semana no vas de fiesta. Vas muchos, pero todos tampoco. Intercambias. Intentas ir a otros sitios con otra gente. O con la misma gente, pero a otros sitios. No siempre la fiesta. Porque si no... Llega un momento que... Que te aburres. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, te aburres. Pero... No creo que me aburra de la fiesta. No sé. Es un... Es una gozada el venir de fiesta. Es... Una gozada. Si tienes amigos, te lo pasas súper bien. ¡Mogollón de bien! No lo cambio por nada, la verdad. Me gusta la fiesta. ¡Mogollón! ¡Uf! ¡Mogollón! ¡No, no! Llega... Y a2 Y a1 Pero que la est careña de... No, es tan grande. Es tan grande. Ab��ета sur el está Hoy han pasado por el Note 6.000 jóvenes. Cada fin de semana son más de 25.000 personas las que se dejan seducir por la ruta de la música máquina, su noche sin fin y sus encantos peligrosos. ¿Y desde la cabina tienes poder sobre miles de personas? Sí, yo diría que sí. La idea esa la tengo bastante clara, porque la música que se pone aquí, por lo menos, el rollo que lleva la gente cuando sale de fiesta es algo similar a una danza hipnótica. Tú tienes la posibilidad de hacer que bailen más, hacer que se tranquilicen, que se reboten, que cambie el ambiente. O sea, puedes decir, ahora va a bailar todo el mundo, ahora tienen que descansar, ahora voy a ir a por todas, y tienes posibilidad. O sea, digamos que es una máquina que está funcionando y tú tienes el control de los mandos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.